El conocimiento y manejo de los fenómenos eléctricos ha permitido a nuestra sociedad grandes avances en áreas como la industria, la medicina, la tecnología y el entretenimiento. Esto ha hecho que nuestra vida moderna dependa casi que exclusivamente de la electricidad. Sin embargo, esta dependencia de la electricidad va mucho más allá. Los fenómenos eléctricos tienen un componente más fundamental si sabemos que es un ingrediente esencial en los átomos. Las fuerzas que unen a los átomos formando moléculas son de carácter eléctrico. Estas configuraciones a gran escala son los elementos constitutivos de las grandes estructuras que observamos a diario como son los árboles, rocas, seres humanos, etc. Las fuerzas de contacto que nos permiten palpar, empujar, alar, presionar, no son más que el resultado de fuerzas eléctricas combinadas entre muchos átomos. En este video se estudiarán algunos fenómenos relacionados con las cargas eléctricas y para los casos estudiados a continuación, a pesar que éstas siempre están en movimiento continuo, su comportamiento generalizado permite suponer que están en reposo. Esto con el propósito de referirnos a estas fuerzas como fuerzas electroestáticas. Las primeras observaciones sobre los fenómenos eléctricos tienen origen en Grecia, hace ya muchos siglos, alrededor del año 600 a.C., cuando ciertos materiales, como por ejemplo el ámbar, son frotados contra otros y adquieren la propiedad de atraer a otros objetos livianos. Si dos cuerpos adquieren la misma clase de carga, se observa que al acercarse se repelen. Y si adquieren cargas diferentes, se atraen. Estos experimentos demuestran que hay dos tipos de cargas eléctricas. Fue Benjamin Franklin en el siglo XVIII quien sugirió llamar a estos tipos de cargas negativa y positiva. La estructura más simple de un átomo se puede describir en términos de tres partículas. El electrón, cargado negativamente, el protón, cargado positivamente, y el neutrón, que no tiene carga. Los protones y los neutrones de un átomo constituyen su centro, llamado núcleo. Girando alrededor del núcleo están los electrones. Los electrones se mantienen dentro de los límites del átomo bajo la acción de fuerzas eléctricas de atracción ejercidas sobre ellos por el núcleo. La carga eléctrica del electrón y del protón tienen exactamente la misma magnitud. En un átomo neutro, la carga eléctrica neta es cero. Si se separan uno o más electrones de la estructura del átomo, a esta configuración se le denomina ión positivo y un ión negativo en caso que el átomo adquiera uno o más electrones en su estructura. En estos procesos están implícitos dos principios importantes. El primero se denomina el principio de conservación de carga, que dice, La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. Las cargas adquiridas y cedidas en cualquier proceso deben ser de igual magnitud de acuerdo al principio mencionado. El segundo principio importante se denomina principio de cuantización de la carga eléctrica, el cual asegura que la magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga. Esto quiere decir que toda cantidad observable de carga es siempre un múltiplo entero de esta unidad básica. Algunos materiales permiten que la carga eléctrica se desplace fácilmente a través de ellos. A estos materiales se les llama conductores. Sin embargo, en otros esta acción es muy difícil y se les llama aislantes. En algunos tipos de aislantes es posible observar los efectos de transferencia de cargas de uno a otro por medio de la fricción o frotamiento. Esto se hace más evidente si se combinan ciertos materiales, por ejemplo, una superficie de plástico con cuero animal.